Volando, volando Tú y yo lucharemos los dos Volando, volando Siempre arriba Nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper un y ceder Unamos nuestras manos Contratamos al mal que nos persigue Un juego destruido Hola Youtubers, ¿Cómo están? Soy ChileGamerB8 Y hoy estamos en el capítulo 179 Que el juego de hoy es el Daytona USA 2 Para arcade De la placa Sega Model 3 Vamos a jugar Daytona USA 2 Los gráficos son muy superior al del primero Pero el primer igual es bueno Vamos a jugar en el capítulo 179 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bueno en Daytona USA 2! ¡Muy bien! ¡Así que todavía no vamos a escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya perdí chiquillos! ¡Otro crédito! ¡Una revancha igual! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bastante bueno en Daytona USA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Llegué a la meta en el lugar 22! vamos por una carrera más chiquillo y 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 ¡Gracias! ¡Está fenomenal el Daytona USA 2! ¡Uno pasado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el chiquillo! ¡Un metro! ¡Gracias por ver! ¡Ya chiquillos! ¡Hasta aquí nos los dejo! ¡Bye!